¿Por qué Cotas se pudra en la cárcel? Que se no dé. ¿Pudiste averiguar algo? No, pero... mi amigo el gallego dijo que iba a llamar. Escóndete. Santos, soy yo. Hola. Pasá, pasá. ¿Coraje? Está ahí. ¿Podés salir? Mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Estamos bien. Pero estoy preocupada. Costa no va a durar preso mucho tiempo. Y vos lo sabés. Vos no te preocupes por eso. ¿Y? Era el gallego. Jiménez se hizo cargo de la investigación. Parece que mañana va a venir un juez de Pozo de las Almas para garantizar que todo se haga como corresponde. Ay, qué bueno. Gracias a Dios. ¿En qué pensás? Garantizar la que... Nosotros tenemos que garantizar la seguridad de ese juez. Costa ya mató a una. Ni lo pienses. Dios. Ni pienses en salir de acá. Esperemos que venga el tipo y después vemos qué hacemos. Claro, no tiene sentido que te arriesgues tanto. Por Dios. Tranquilo. Me parece que esta vez lo tenemos. Dios te oiga. No soporto más estar lejos tuyo, yo. Yo tampoco. Decime. ¿Qué? ¿Vas a pasar la noche conmigo? Claro. ¿Sí? gráfico más? No soporto más. No. 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 No, no, no. Estos eran mis escarpines. Estaban en la caja que me diste. Esto me lo... me lo dio mi mamá, a la pena me adoptó. Sin saber cómo... cómo yo iba a ser. Mecina. Mi mamá me quiso mucho, ¿sabes? Y más aún cuando ella se dio cuenta de lo que era. Bueno, Pipo, bueno. ¿Sabes qué feo es sentir eso? Yo siempre tuve el miedo a que... no sé, me cambiara por otro. Siempre cuando nos poníamos en la calle a la charla le decían que tenías el pánico, por eso... por eso les quiero decir que uno siente un dolor acá en el pecho tan fuerte. Mecina, yo le doy un consejo. Porque usted es como mi segunda mamá para mí. Yo sé que eso de mí no era lo que usted esperaba. Usted esperaba... un bebito con escarpines y le trajeron un muchacho delante. Pero los quiero igual, Mecina. Él lo necesita. Y usted también lo necesita a él. Dile una oportunidad. De todo corazón. Qué lindo sos. Qué lindo sos, Pipo. Víctor. 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 I know. Te amo. ¿Qué pasa? Mi amor, ¿qué pasa? ¿Te arrepentiste de casarte conmigo? No. No, no es eso. No me tengas más miedo, Darío, por favor. Yo te quiero. Te voy a hacer feliz. Es lo que me queda de vida. ¿Cómo lo que te queda de vida, mi amor? Tenemos toda la vida. Sí. Toda la vi. Te voy a hacer feliz. ¿Lo hablaste con el senador? Sí. Y me enteré de un par de cosas bastante interesantes. Según San Pietri, este tal camarano no es un hombre tan honrado como dicen. Parece que le dicen el cincuenteno. El cincuenteno, ¿por qué? Porque con cincuenta mil pesos lo arreglas. Cincuenta mil pesos por la absolución de mi padre. San Pietri es una buena fuente. ¿Y si lo acepta? Va a aceptar. De todas maneras, no me cuesta nada probar. Voy a terminar haciéndole compañía a tu padre.